Los daños en la visión son una preocupación creciente para la salud en general. La exposición excesiva a las pantallas, la falta de ejercicios oculares y una dieta inadecuada son algunos de los principales factores que contribuyen al deterioro de la visión. Es importante tomar medidas para proteger y mantener la salud de nuestros ojos. Hola, mi nombre es Giovanna y esta les compartiré, la noticia de la semana, que se apoderó de varios medios de comunicación, porque lo que se expuso sobre Vitavisín es algo ya esperado. Bueno, en primer lugar, usted ya debe haber oído que Vitavisín no puede y no debe ser comprado en cualquier lugar que no sea el sitio web oficial. La gente no lo sabe, pero corre un gran riesgo. Y eso es lo que te voy a decir, porque solo el 17% de los que compran Vitavisín tienen verdaderos resultados. Así que una recomendación, si usted no quiere tirar el dinero y aún así obtener el máximo provecho de este producto. Mira este vídeo hasta el final. Descubra ahora cómo funciona Vitavisín. Vitavisín es una opción natural y segura para ayudar a mantener la salud ocular. La vitamina es esencial para la salud de la retina, ya que ayuda a mantener la visión nocturna y a prevenir la degeneración retiniana. La vitamina C y la vitamina E también desempeñan un papel importante en la protección de los ojos frente a los radicales libres, que pueden dañar las células oculares y acelerar el proceso de envejecimiento. El zinc y el selenio también son importantes para la salud ocular, ya que contribuyen a mantener la integridad de la retina y a protegerla contra la degeneración. Además de proporcionar estos importantes nutrientes, Vitavisín también ayuda a reducir la fatiga ocular. Muchas personas pasan horas diarias mirando pantallas, ya sea en el trabajo o en el ocio, y esto puede provocar fatiga ocular y dolores de cabeza. Vitavisín contiene ingredientes específicos que ayudan a aliviar la fatiga ocular, permitiéndole continuar con sus actividades diarias sin interrupción. Otra gran ventaja de elegir Vitavisín es que está formulado con ingredientes de alta calidad, lo que garantiza que está obteniendo los mejores nutrientes para la salud ocular. Además, se fabrica en unas instalaciones registradas según las GMP, lo que garantiza la calidad y seguridad del producto. Vitavisín es fácil de usar y puede añadirse fácilmente a su rutina diaria. Basta con tomar una cápsula al día, preferiblemente con una comida. Si está embarazada o en periodo de lactancia, o padece alguna enfermedad, se recomienda siempre consultar a un médico antes de empezar a tomar cualquier suplemento. Así que sí, puede confiar en este producto. Vitavisín es bueno, puede sentir los primeros resultados en las primeras semanas. Pero lo más común y natural para los clientes que prueban Vitavisín, es hacer un uso regular de al menos 6 meses para obtener resultados aún mayores. Pero cuidado aquí ahora. Algunos dicen que los resultados no fueron satisfactorios y que solo perdieron dinero. Pero tampoco es para menos. Cuando preguntamos a las mismas personas donde compraban Vitavisín. Dicen que no lo compraron en el sitio web oficial y que acabaron comprando un producto falso, que no tiene ninguna eficacia. Por eso no les funcionó. Por otro lado, la noticia de la semana ha sido esta. ¿Cómo quiere la gente obtener resultados si compra algo que no es original? Vitavisín solo se vende en el sitio web oficial, no está disponible en ningún otro sitio. Si lo encuentra en mercados, farmacias o sitios de terceros. Ten cuidado, porque el Vitavisín original, solo se puede comprar en su página web oficial. Y voy más allá, solo en el sitio oficial, sus datos de compra son 100% seguros y libres de fraude. Si no quiere correr ese riesgo. Me he tomado la libertad de dejar el enlace al artículo que cuenta más cosas sobre Vitavisín. No espere más para cuidar su salud ocular. Pruebe Vitavisín hoy mismo y compruebe la diferencia. Con su fórmula especialmente desarrollada y sus ingredientes de alta calidad, puede estar seguro de que está haciéndolo mejor por su salud ocular. En el momento en que grabo esta reseña de Vitavisín tiene un 50% de descuento. Eso es todo, he terminado aquí, que sus resultados lleguen lo antes posible. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.